Este es el área de makeup, estamos arriba, parece un auditorio esto, pero aquí está el makeup, están poniendo todo, están listando todo, ahí abajo está cabello, y el catering que se ve yummy, y todos aquí estamos esperando, aquí está usted el key makeup, la celebridad paloma rondo, sobre todo, sobre todo, como no, mi mejor amigo de la vida, aquí está mi estación de makeup, este es el maquillaje que vamos a hacer, todos tienen lo mismo, necesitamos todos preparándonos, ay, él es un amor y es excelente maquillita, mi hermana Andy, Alexis, que les recomendaba, que es súper bueno si quieren verse así en Kim Kardashian's cañón. Y ya estamos aquí, esta es la playera que nos vieron, y ya, nada más vamos a esperar a que lleguen los modelos, seguro estarán ensayando cómo van a salir, en qué tiempo, qué orden la música, todo eso, y en cuanto lleguen, pues ya, no, primero Osir nos va a hacer el demo, y ya después lo haremos nosotros, en nuestras modelos. Allá abajo, John más, que es el de blanco, está haciendo el demo de cabello, para que todos los que están ahí, los ordenadores, sepan qué tienen que hacer, y a nosotros nos van a hacer igual, en algún momento, entonces les voy a enseñar aquí qué tenemos que hacer, mientras todos estamos esperando, platicando, echando la chorcha, ya pusimos nuestras cosas, hola, y ahí está todo, ahí hay cosas extra, por si alguien necesita, la de backstage, y aquí estamos todos esperando, con ansias, esta es mi estación, ya me robé unas uvitas. La estación de Ozzy, y está preparando todo para ahorita hacernos el demo, y que todos hagamos lo mismo. Moni está ayudando a preparar a la modelo, para que nos hagan el demo, ve nomás ese delineado, admiremos un momento. ¡No! ¡Wow! No porque apartaste, mi párpado caído. Está increíble. Es la manera correcta de desmaquillar las pestañas, para no jalarte tu ojo y hacer todo un batidillo. Los estoy grabando, eh, amigos. Bueno, chicos, bienvenidos, ¿no? Muchas gracias por estar el día de hoy. Este, yo creo que vamos a hacer un buen trabajo, la verdad no me siento nada estresado por el trabajo de las personas que vienen hoy a maquillar. Bien importante, pues, que la piel se vea grandiosa, que no se vea que esté maquillada, que no se note diferencia del tono del cuello con la cara. Los tonos de ceja, nada que tenga rojo. Todo lo que sea cenizo. Bien, así... Mónica se ríe en esta... Un espíritu. ¿Ok? Todo el maquillaje que vamos a hacer es así, espíritu de cosas. Espíritu de concealer, espíritu de foundation, espíritu de sombra, espíritu de blush, de contour, todo va a ser muy, muy, muy suave. Vamos a cuidar de que la línea sea solamente entre las pestañas y el maquillaje literal es un flip, como que al final. Es un triángulo muy alargado. En los labios también me gustaría hacer el labio perfecto primero y después con una brocha o con un Q-tip como que pasar ligeramente en los bordes para que no se vea demasiado sharp. Que se vea como un poco difuminado en el borde. Que esté perfecto, pero que no sea como que súper lineal. Recuerden que Dolce es todo acerca de hacerlas ver más bonitas, más sexy. Pueden utilizar también cualquier producto, concealer, que tenga un acabado mate. Prácticamente lo que voy a hacer es humedecer una rueda sintética y voy directamente en el producto para quitar a fundirlo. La inspiración del maquillaje y del mundo en general es Frida Kahlo. Entonces, en las cejas vamos a hacer un hincapié. Que se deben de ver un poco masculinas, maquilladas, pero que no se note, ¿saben? Que no se vea que tienen así como muy drásticas las líneas, que sea como que difuminado, dando el aspecto más de masculinidad. Y básicamente lo que voy a hacer aquí es como que ir dibujando un poco la línea de aquí de abajo. Un poco recta. ¿saben? No me voy a enfocar en que sea tan dibujado, sino que más recta de esta parte. Un wash nada más como que en toda la parte del móvil. Que se vea una intención como que de smokey, pero no. No quiero ver la sombra así que se ve totalmente, que se vea como que nace un tono medio, beige, camel, del eyelet, pero no que no sea café y como que súper marcado. Es un estilo. Es un estilo de café. Es un estilo de groundwork. Es lápiz de maquillaje. Le ponemos un poco en la mano, después tomamos un poco con la brocha. Y lo único que vamos a hacer es como que dibujarle el twist. Un espíritu de Cristo. Es como un grullo ahí también muy... Espiritual. Es muy muy espiritual. Solamente en el centro. Estulando el centro. El centro. Osta vez incluso una de las piernas y lauseum. No se Danny lo逼 a la habitación. No se yere, señalar. trademark pesos pencas. Cada청 gjalos de los medios. El centro. El centro suDo criticize, del centro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pensé que estabas comiendo. Gracias. 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 Gracias.